En izquierda 5, corta, sobre, derecha 5 menos, y meta Así como me encanta este pinche huevo a huevo A ver con este, con el sitio también Misma pista, misma pista, que emocionante Vamos, 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 30, derecha 2, cerrada, sobre, izquierda 3 Sobre, izquierda 2 más, muy corta, derecha 2 más, izquierda 2 menos Sobre, izquierda 2, muy corta, ven, derecha 2, ven, izquierda 2 Para, freno, derecha 2 más, muy corta, ven, bache, izquierda 4, cerrada, no cortes Sobre, derecha 1 más Sobre, derecha 3, cerrada, por, izquierda 2, amplia Sobre, izquierda 2 Sobre, derecha 3 menos Para, izquierda a fondo, corta Sobre, derecha 3 más, ven, izquierda 1 más Ven, derecha 2, corta Ven, izquierda 3 menos Ven, derecha 2 más Ven, izquierda 2 más Cerrada fuerte Izquierda 1 menos Ven, derecha 1 menos Sobre, izquierda 4 Para, derecha 2 más Ven, izquierda 1 más Ven, derecha 1 menos Ven, izquierda 2 más Ven, izquierda 1 más Ven, izquierda 2 más Ven, izquierda 2 más Ven, izquierda 3 menos 30, izquierda 3 Ven, sobre, cruce, orquilla derecha Amplia Para, peligro, derecha 5 Ven, orquilla izquierda Cerrada 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 Se abre Sobre, izquierda 2 más Ven, derecha 1 Se abre Para, izquierda 4 Ven, derecha 2 menos Ven, izquierda 5 Corta Sobre, derecha 5 menos Ven ¡Venga! No ¡Vamos! No Shut the window Let's open up No Tietric No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sobre, izquierda, 3 más. Sobre, derecha, 3. Sobre, izquierda, 4, cerrada, 2, izquierda, 3 más, larga. Sobre, derecha, 3, mantené. Sobre, izquierda, 3, cerrada. Sobre, derecha, 2 más, corta, se abre. Sobre, para, izquierda, 2 más. Sobre, derecha, 3 más, cerrada, muy larga. Sobre, derecha, 2 más. Para, derecha, a fondo, cuidado, cerrada, fuerte, 2, derecha, 2 menos. Sobre, 30, cima, izquierda, 3 más, 20, cima. Sobre, derecha, 4, sobre, bache, 20, izquierda, 5, freno. Sobre, derecha, 4. Sobre, izquierda, 5. Para, peligro, cruce, giro de izquierda. Para, izquierda, 3 más, larga, se abre. Sobre, derecha, 5, 50, derecha, 3, se abre. Sobre, izquierda, 3, ven, derecha, 5. Sobre, cima, derecha, 3 más, larga, por agua. Para, cima, ven, derecha, 5. Ven, cima, izquierda, 5. Sobre, derecha, 3, sobre, izquierda, 5, corta, ven, derecha, a fondo. Ven, derecha, a fondo, ven, izquierda, a fondo. Sobre, peligro, derecha, 3, cerrada. 30, peligro, freno fuerte, izquierda, 2 más, corta, ven, derecha, a fondo. Sobre, izquierda, 3, se abre. Sobre, derecha, 4. Sobre, izquierda, 3, se abre. Sobre, derecha, 3, cerrada, cruce, giro de derecha. 30, derecha, 4, sobre, salto, ven, salte. Sobre, derecha, a fondo. Para, cima, sobre, salto, derecha, 4, ven, izquierda, 4 menos, se abre. Para, izquierda, a fondo, sobre, derecha, 4. Sobre, izquierda, 3, menos, ven, izquierda, 3, se abre. Para, cima, derecha, 4, ven, izquierda, 2 más. Para, derecha, 4, cerrada, sobre, izquierda, 4, larga, a través de la puerta, cerrada. Para, cuidado, izquierda, 2 más, corta. Para, pata, izquierda, 3, se abre. Para, arriba, derecho, derecha, 4, corta. Venga, izquierda 2. Venga, derecha 3. Sobre, derecha 3 más. Venga, izquierda 3. Sobre, derecha 2. Se abre. Venga, izquierda 3. Venga, derecha 2. Sobre, derecha a punto. Sobre, izquierda 3. Venga. A ver, ahora en... A ver esta. En Portugal. A ver, ¿qué tal Portugal? Yo te bajé para la Verizon, no para la Vodafone. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Verizon. ¿En qué les voy a ayudar? Vamos. Venga, vuelta. Izquierda 2 más. Sobre, derecha a punto. Sobre, izquierda 1 más. 30. Derecha 3. Corta. Treno. Sobre, cruce. Giro de derecha. 30. Izquierda 3 más. Sobre, derecha 5. Sobre, izquierda 2. Ven. Derecha 2. Sobre, derecha 3. Frena. Dentro. Izquierda 2 menos. 30. Izquierda 3. Corta. Ven. Derecha 4. Sobre, izquierda 2 más. Corte. Giro de derecha. Para. Derecha 2 más. Ven. Izquierda 4. Cerrada. Sobre, derecha 4. Corta. Freno. Ven. Porcilla izquierda. Sobre, derecha 3. Para. Derecha 3. Freno. Sobre, izquierda 2. Para. Derecha 2. Para. Derecha 2 menos. Ven. Izquierda 2 menos. Para. Derecha 3. Ven. Izquierda 2. Ven. Derecha a punto. 80. Derecha 3 menos. Ven. Sobre, derecha 2. Ven. Izquierda 4. Sobre, cuidado. Izquierda 2. Sobre, cuidado. Izquierda 1. Para. Derecha 2 menos. Para. Derecha 2 menos. Para. Izquierda 2 más. Derecha 3. Ven. Izquierda 4. Sobre, cuidado. Sobre, cuidado. No, 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 no. Ven. Derecha 2. Ven. Ven. Izquierda 3. Mantener. Ven. Rupe. Tiro de derecha. Sobre. Izquierda 3. Ven. Derecha a punto. Para, salte, para, izquierda 2, corta, ven, derecha 2 y menos Para, izquierda 2, corta, 50, izquierda 4, ven, derecha 2 Ven, izquierda 3, para, izquierda Para, porquilla derecha Para, derecha 3, ven, izquierda 3, menos, dentro, derecha 4 Ven, izquierda 3, menos, dentro, derecha a fondo Para, derecha 2, corta, 50 Para, suelta Para, cruce, cero de izquierda, porquilla derecha Sobre, izquierda 4 Sobre, derecha 2, ven, izquierda 2, menos Sobre, izquierda 2 Para, izquierda 2, menos, cerrada fuerte Para, izquierda 3, menos, ven, derecha 4 Ven, izquierda 2, larga Sobre, derecha 2, menos, cerrada fuerte Ven, izquierda 2, corta 30, izquierda 2, corta Ven, derecha a fondo Cerrada Eita De ladito, hijo chingado Vamos con el siguiente A ver, ¿cuál es? México Italia 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 en Sardeña Italia ¿Qué onda? ¿Cómo estás, güey? ¡Date, Manuero Marcín! ¡Qué buen pedo, güey! La neta, güey. Es la banda. Para. Derecha 3. Mantén. ¿Ve? Izquierda 4 más. Ese güey me tuvo fe ciega, güey. Entonces, como me tuvo fe ciega... Cerrada. Izquierda 3 más. Sobre. Derecha 3 más. Corta. Sobre. Cuidado. El giro de derecha. A través de la puerta. Para. Derecha 3. Cerrada. Sobre. Izquierda a fondo. Ven. Derecha a fondo. 30. Porcilla. No cortes. Sobre. Derecha a fondo. Cerrada fuerza. Porcilla derecha. No cortes. Mantén. 40. Izquierda 1. No cortes. Para. Dima. 50. 50. 50. Delirio. Izquierda 2 menos. Dentro. Dima. Se abre. Sobre. Derecha 3 menos. Ven. Izquierda 2 más. Corta. Ven. Derecha 3. Larga. Cerrada fuerte. Porcilla derecha. Ven. Izquierda 2 más. Oye. Oye. Izquierda. Para. Derecha 4. Cerrada. Derecha 3 menos. Larga. Sobre. Peligro. Izquierda 3. Dentro. Dima. Slav. Retail. Salte. 40. Porcilla derecha. A ver si agarramos el gol. 50. Izquierda 4. Frenos. Cerrada fuerte. Izquierda 1. Sobre. Derecha a fondo. Sobre. Izquierda 2. Sobre. Cruz. Izquierda. Izquierda. Corta. Fuego. Derecha 4. Cerrada. Derecha 2 menos. Mantener. Izquierda. Frenos. Chicana derecha. Izquierda. Para. Salto. A fondo. Sobre. Izquierda 2 menos. Corta. Ven. Derecha 3. Para. Izquierda 2. Ven. Derecha 2 menos. Corta. Mantener. Ven. Derecha 4. Muy corta. Ven. Izquierda 4. Meta. Un saludo a Lomar. Un saludo. Que es la banda. Me apadrinó desde mi primer. Desde mi primer stream. Es la bandota. La neta. Si me tuvo fe. Ahora si que. Dijo. No mames. Este wey si se va a aplicar. Todavía me dice. El wey. ¿Cuántos te faltan para tu? ¿Cómo se llama? Para la sociedad. Digo. No mames. Apenas empecé. Ayer antier. No mames. Pero tuvo fe. El romarcito. Ah no. Espera. No ese no. El topo especial. Ya estuvimos en México. Suecia. Finlandia. Este no lo he hecho. Vamos a Finlandia. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos. Vamos. Hijo de su madre, está bien oscuro Vamos, 60, derecha 3 más No, calmamos Sobre, izquierda 4, ven, derecha a punto Ven, izquierda 3 Sobre, derecha 3, ven, izquierda 2 Sobre, izquierda 2, menos Bien, derecha 2, menos, cerrada Sobre, izquierda 2 más, ven, derecha 5, ven, izquierda 3 Para, izquierda 3, corta Sobre, izquierda 2, mantener Sobre, derecha 3, corta, ven, izquierda 2 más, corta Sobre, derecha 4, ven, izquierda 3, corta Sobre, derecha 3, corta, ven, izquierda 3, corta Sobre, derecha 3, corta, ven, izquierda 2 más, corta Sobre, derecha 3, ven, izquierda 3, larga Sobre, derecha 3, larga Sobre, izquierda 5, sobre, derecha 2, corta, ven, izquierda 2, corta Sobre, derecha 3, ven, izquierda 3, corta, ven, izquierda 2, corta Ven, derecha 2, ven, encima, izquierda 2 más Sobre, derecha 3, corta, ven, encima, izquierda 3, para Sobre, derecha 4, peligro, lima, izquierda 3, para El tiro de izquierda Sobre, izquierda 2, para, derecha 2 más, cerrada Sobre, izquierda 3, corta, ven, izquierda 3, corta, ven, izquierda 3, corta Sobre, izquierda 3, corta, ven, encima, derecha 2 más Sobre, derecha 2 más Sobre, izquierda 5, para, izquierda 3, ven, derecha 3, ven, encima, cerrada Sobre, derecha 2, sobre, izquierda 2 menos, larga Sobre, derecha 2 menos, no cortes, izquierda 2 más Sobre, izquierda 3, sobre, izquierda 3, Ven, izquierda 3, sobre, derecha 3, menos, larga, ven, izquierda 2 Ven, derecha 2, cerrada, para, izquierda 3, corta Ven, izquierda 2, menos, cerrada, fuerte, sobre, derecha 3, corta Ven, derecha 3, menos, larga, para, derecha 3, más, larga Ven, izquierda 2, larga, se abre, ven, derecha, a fondo, ven, izquierda, a fondo Sobre, izquierda 3, corta, sobre, derecha 2, para, peligro Sobre, izquierda 3, sobre, izquierda 2, corta Ven, izquierda 2, corta, sobre, derecha 2 Ven, izquierda 2, menos, y meta 30 minutos Pues muchísimas gracias por haber visto este pequeño stream de doble